Ana Bárbara rompe el silencio y asegura que su matrimonio con el Pirru fue un verdadero infierno. Y es que la cantante grupera Ana Bárbara decidió hablar de su pasado amoroso, al lado del empresario José María Fernández, mejor conocido como el Pirru. Todo esto a través del programa Chisme en Vivo. Ella aseguró que pese a que estuvo muy enamorada del empresario y de lo mucho que ama a los hijos del Pirru con Mariana Levy, sin duda uno de los peores momentos que ha pasado en su vida fue el matrimonio con el Pirru. Esto debido a la imagen de villana que le crearon. Luego que casi de inmediato del fallecimiento de Mariana Levy, ella y el Pirru iniciaran una relación. Ana Bárbara aseguró, cuando el universo me llevó a enamorarme de una persona que era viuda, eso le dio carne. Me dio carroña a muchos medios y pues hicieron un verdadero infierno de mi carrera. La cantante comentó que las duras y constantes críticas hacia su persona le llegaron a afectar, principalmente a nivel profesional, pues su imagen por mucho tiempo quedó por los suelos y muy dañada, por lo que dijo. Fue muy difícil superar a nivel profesional porque fueron ataques terribles y yo siempre he pensado que mal fundados, desde entonces y hasta ahora. Sin embargo Ana Bárbara asegura que ahora ya se siente mucho mejor y que su reputación se recuperó y que le alegra mucho que las personas que en su momento la criticaron fuertemente, ahora sean testigos del gran amor que le tiene a los hijos de Pirru y de la gran familia que formó en su momento. Ana Bárbara comentó, salir de ahí fue muy duro a nivel emocional pero también profesional, afectó en todos los sentidos. Así Ana Bárbara dice claramente, ¿por qué la pasó tan mal en el matrimonio al lado del Pirru? ¡Suscríbete al canal!